En esta noche tan fría yo te ofrezco mi estufa. No tiene pilas ni cables, pero igualmente se enchufa. Quisiera ser pirata no por el oro ni la plata, sino por ese tesoro que tienes entre las patas. Cariño, vamos a jugar al cepillo. Tú pones los pelos y yo pongo el palillo. Tus ojos son dos luceros, tus mejillas dos manzanas. ¡Qué linda ensalada de frutas haríamos con mi banana! Mi amor, sentirás olor a esencia, pues me acercaré con gran disimulo y un poco más notarás mi presencia cuando te la meta por el culo. Princesa, te voy a proponer un trato. Tú te subes en las enaguas, yo te meto el aparato. No te mais, reina mía, yo os sacaré de esta mazmorra y huiremos noche y día hasta que te venda toda la chota. Vamos nena, vámonos lejos y llámame romántico ñoño, pero me gustaría mirarte a los ojos mientras te come todo el coño.